Hola, ¿qué tal? Te hablo el ingeniero Ángel Suárez. En este video te enseñaré a cómo convertir de nanómetros a micrómetros. Tanto el nanómetro como el micrómetro son su múltiplo del metro. Se debe tener en cuenta de que un micrómetro es equivalente a mil nanómetros y en función a eso vamos a convertir las siguientes unidades a micrómetros. Vamos a convertir 1300 nanómetros a micrómetros. Vamos a convertir 2500 nanómetros a micrómetros y vamos a convertir 4800 nanómetros a micrómetros. Tomando la primera unidad 1300 nanómetros para convertirlo a micrómetros simplemente multiplicamos por un micrómetro y dividimos entre su equivalente nanómetros que son mil. Es decir, que tenemos 1300 nanómetros multiplicado por un micrómetro dividido entre mil. Aquí yo puedo tachar la unidad nanómetros con nanómetros porque está dividiendo y me queda el producto de 1300 multiplicado por un micrómetro dividido entre mil, que es lo mismo decir 1300 dividido entre mil, quedando como unidad micrómetros, que es lo que andamos buscando. Por lo tanto 1300 dividido entre mil es igual a 1.3, 1.3 micrómetros. Es decir, que 1300 nanómetros es equivalente a 1.3 micrómetros. El segundo ejemplo que tenemos se hace de la misma manera. Tenemos 2500 nanómetros para convertirlo a micrómetros, multiplicamos por un micrómetro y dividimos entre mil nanómetros. Tachamos la unidad nanómetros con nanómetros y nos queda el producto de 2500 multiplicado por un micrómetro dividido entre mil, que es lo mismo decir 2500 dividido entre mil, dando como resultado 2.5 micrómetros. Es decir, que 2500 nanómetros es igual a 2.5 micrómetros. Por último tenemos 4800 nanómetros. Para convertirlo a micrómetros hacemos exactamente lo mismo, multiplicamos por un micrómetro, dividimos entre su equivalente en nanómetros, que son mil, tachamos la unidad nanómetros con nanómetros y nos queda el producto de 4800 multiplicado por un micrómetro dividido entre mil, dando como resultado 4.8 micrómetros. Es decir, que 4800 nanómetros es equivalente a 4.8 micrómetros. Y bien, de esa manera es que se convierte de nanómetros a micrómetros. Recuerda tener en cuenta de que un micrómetro es equivalente a mil nanómetros. Si te gustó el video dale a me gusta, si tienes alguna duda coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias.